¿Qué hago aquí en la matriz de una lombriz bifocal? Tengo ganas de volver a empezar Me descubrí contigo al fin bifocal Tengo ganas de volver a empezar Soy el mismo pero no soy igual Soy bifocal Soy bifocal Resurrección Soy el mismo pero no soy igual Soy bifocal Soy bifocal Me descubrí tomando anís en la nariz de un alacrán Tengo ganas de volver a empezar Y vengo aquí Solo por ti Bifocal Tengo ganas de volver a empezar Soy el mismo pero no soy igual Soy bifocal Soy bifocal Bifocal Resurrección Soy el mismo pero no soy igual Soy bifocal 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 Soy bifocal